Se acaba el amor, se llega con decir adiós Hay que tener presente que él estará o sin No le recuerdo, ni cumple el olvido Ni las borras del mal El que tú no estés, no te aparta de mí Mientras menos te tengo, más te recuerdo Aunque quiero olvidarte Estás en mi mente Y me pregunto mi respeto ¿Por qué es tan cruel el amor? Que no me dejo olvidar Que me prohíbe pensar, que me ata y desata Y luego de a poco me mata, me bota, levanta y me vuelve a ti Porque es tan cruel el amor Que no me dejo olvidar Porque aunque tú ya no estés Se mete mi sangre y se va de rincón en rincón Arañándome el alma y rascando el corazón Porque es tan cruel el amor No se acaba el amor Solo porque no estás No se puede borrar así como así Nuestra historia Se llama terna memoria Y te matas la historia Porque es tan cruel el amor Que no me dejo olvidar Que me prohíbe pensar, que me ata y desata Y luego de a poco me mata Me bota, levanta y me vuelve a ti Porque es tan cruel el amor Que no me dejo olvidar Porque aunque tú ya no estés Se mete mi sangre y se va de rincón en rincón Arañándome el alma y rascando el corazón Porque es tan cruel el amor Porque es tan cruel el amor Que no me dejo olvidar Que me prohíbe pensar, que me ata y desata Y luego de a poco me mata Me bota, levanta y me vuelve a ti Porque es tan cruel el amor Que no me dejo olvidar Cuando tú ya no estés Se mete mi sangre y se va de rincón en rincón Arañándome el alma y rascando el corazón Porque es tan cruel el amor Muchas gracias 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 Gracias